Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal y estamos en un vídeo en el hotel Tahiti Playa. Estamos aquí celebrando Halloween estos cuatro días y os voy a enseñar un poquito el hotel por dentro, tanto por fuera. Como veis, hacen actividades de pintar, muchas cosas. Y aquí sigue la fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba y listo! Ok, grito, grito ¡Perfecto! ¡Fuerte aplauso! Siguiente es el número ¡Vamos para allá! ¡Venga, tres, dos, caminatilla! ¡Vamos para allá con arte! Un momentito ¡Vamos allá! ¡Vámonos allá! ¡Caminatilla, al medio, al medio! ¡No nos vamos, no nos vamos! ¡Ahora baile! ¡Vamos! ¡Vamos ese baile! ¡Ole, ole, ole! ¡Venga, ahí! ¡Vamos con el grito! ¡Perfecto! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Número 20! ¡Número 20, la siguiente! ¡Número 20, los carníferos! ¡Vamos con arte! ¡Vamos Vanessa! ¡Vamos con arte! ¡Vamos Vanessa! ¡Vamos con arte! ¡Un baile! ¡Vamos, baila! ¡Ey Vanessa te veo! ¡Ole, ole! ¡Ey con arte! ¡Así tras noche a Vanessa! ¡Vale! ¡A las 4 de la mañana! ¡Ahí! ¡Perfecto Vanessa! ¡Preparada para el grito! ¡Tres, dos, uno! ¡Y! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ok! ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡Faigtensón-Vildure Blitz! ¡Vamosيد表示! ¡Graciong-VIL! ¡Un fuerte aplauso para los�现os! ¡DD. ¡Ole, ole, ole ... ¡Dale, ole, ole! ¡A las 4! ¡Así, fíjate! ¡Fíjate! No puedo ver la ola, que otro lado Hoy salgo con mi vida, que otro lado Canto a mi pensada, a loca